para saludarte. Sabemos que llegaste hoy de París. Qué lindo verte. Hola Hernán, buenas noches. Hola. Bienvenido una vez más a Pará Deportes Radio. Gracias por la presentación. Bueno, merecida. ¿Mentí? ¿Mentí con algo? No, no, no. Está perfecto. Todos datos. Me estoy quedando corto porque si tengo que decir todas las medallas, se termina el programa. Así que, bueno, Hernán, la verdad que una alegría enorme saber de tu esfuerzo, saber de tu actitud permanentemente en cada competencia y también hasta de cómo ganás las medallas, ¿no? Porque lograste esta medalla plateada de una manera increíble. En los últimos metros metiste un esfuerzo extraordinario, le sacaste la medalla plateada al brasileño por tres centésimas, te caíste, miraste al cielo, festejaste, te besaste el escudo argentino. Bueno, contanos un poquito las sensaciones de este mundial, de esta medalla y lo que sentiste. No, la verdad que, como decís vos, era algo que anhelábamos porque en Tokio se nos fue porque los rivales fueron mejores que nosotros. La realidad. Y bueno, nosotros veníamos de ese momento y el poder subirse a un podio nuevamente creo que es un valor al trabajo que veníamos haciendo con mi entrenador Ariel González y con todos los entrenadores que forman parte del equipo, ¿no? Es algo que sabíamos que iba a ser difícil, pero que nosotros teníamos con qué para pelear y bueno, por suerte nos pudimos llevar la medalla de plata en los últimos metros casi ahí, casi cayéndome antes de la final, pero por suerte caí adentro de la línea. ¿Sabías que habías ganado la plateada en ese momento? ¿Lo supiste? No, no, no. Sabía que había terminado entre el segundo y el tercero, pero no me di cuenta hasta que miré a la pantalla y vi que había logrado la medalla plateada. Y no solo eso, sino con la semejante marca que había hecho, creo que fue una satisfacción tanto para mí como para mi entrenador que quedara plasmado todo el trabajo que habíamos hecho silenciosamente, ¿no? Y por suerte se nos dio. Récord americano, 25-37 con esa medalla plateada. Sí, sí, sabíamos que íbamos a estar en, o por lo menos yo cuando hice mis últimos entrenamientos, recuerdo que Ariel me mostró el reloj en los últimos entrenamientos y había hecho una pasada en 25-44 en lobería. Y bueno, pero no me imaginé nunca superar esa marca que habíamos hecho en los entrenamientos. Estamos hablando con Hernán Barreto, medalla plateada y récord americano a los 200 metros, categoría T35 en el Mundial de Paratletismo de París. Es un lujo que nos damos aquí en Paratletismo. Te pido, Hernán, si podés correr la camarita porque te has tenido para que se te vea bien. Es así, quedás ahí en el medio. Un poquito más. Volví para un poquito como estaba antes. Es ahí, así se te ve bien y toda la gente te puede observar. Ariel Coasi, compañero tuyo allí en Londres 2012, que me decía recién, y cuando yo lo conocía, bueno, en Guadalajara y en Londres, era muy jovencito. Así que bueno, acá lo tenés, el jovencito. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? Felicitaciones. Hola, gracias, gracias. Te quería preguntar en relación a lo que mencionaba Maxi recién y que estábamos hablando antes de comenzar el programa. Te conocí siendo muy joven, ya medallista, pero muy joven. ¿Cómo cambia tu participación dentro del grupo con la experiencia que pudiste adquirir en estos últimos años, siendo siempre medalla en los máximos eventos y transformándote en un referente de lo que es el paratletismo argentino? No, yo creo que, como vos decís, creo que muchos chicos me toman como ejemplo a nivel deportivo por la garra que le pongo a cada entrenamiento. Y bueno, yo compito igual con mis compañeros. Después los resultados a veces me acompañaron y a veces no, pero siempre traté de darlo mejor y por eso sigo estando en esto. El día que, yo siempre digo, el día que no tenga las mismas ganas, tomaré mis pocas cosas que tengo para hacer mi entrenamiento y dejaré el lugar a compañeros que vienen muy abajo. Pero mientras mi entrenador siga confiando en mí y el físico me vea, voy a tratar de siempre dar lo mejor en cada competencia. Porque más allá de que somos deportistas, también estamos representando a un país y siempre van los mejores, ¿no? Y bueno, en ese conjunto de cosas siempre tenés que dar el 100 o el 120% para poder representar al país de la mejor manera. Pero notás que tus compañeros te siguen, los más jóvenes te observan, cómo entrenás, cómo competís, cómo revalidas con resultados tu presente día a día. Tenés una edad, me parece que por equilibrio entre entrenamiento, experiencia y resultados, estás como en una etapa importante. ¿Hasta qué edad pensás que estos buenos rendimientos se pueden prolongar? Y la realidad hoy no te sé decir, porque yo pensaba que mi carrera iba a empezar a decaer después de Tokio por lo que significa, o sea, no cualquiera llega a un juego paralímpico y la verdad que hoy por hoy no te sé decir cuándo se va a terminar mi carrera, porque la marca que hice para nosotros es impensado. No nos cabe dudas igual, no te estamos retirando, en realidad estamos felicitándote por tus resultados. Si bien mi entrenador tiene noción y sabe a dónde me puede sacar el mayor provecho a nivel deportivo, a mí particularmente me sorprendió para bien, porque digo, estar en este nivel a esta edad que tengo y después de 16 años, seguir estando en la pelea, yo digo que soy un privilegiado y aprovecho los momentos. Y la verdad que quedó demostrado que aproveché el momento de saber qué decir, bueno, quizás sea uno de mis últimos mundiales y bueno, por suerte pudimos traerle la medalla al país con lo que significa. Siempre en las entrevistas mencionás justamente a Ariel González, Ariel Pilín González, que es un emblema del entrenamiento, del deporte paralímpico argentino, del atletismo en particular y aparte que tiene un cariño especial, espectacular, sos un hijo prácticamente para él. Cada vez que le pedimos una palabra sobre vos, bueno, se emociona, no terminan los audios y debe estar tal vez escuchando ahora o viendo la nota. ¿Qué significa Ariel? Ariel, le decía recién, mi entrenador trata de sacar lo mejor de mí o lo mayor de mí. ¿Qué significa Ariel en tu vida? ¿Deportiva y fuera de lo deportiva? No, la verdad que, bueno, yo soy de Zárate, pero convivo con él 24 horas prácticamente ahora estoy en Zárate porque, bueno, volvimos justamente hoy y me dejó volver para que esté con mi familia y disfrute de esto porque entrenamos durante siete meses casi consecutivos para llegar al Mundial de la mejor manera y yo la verdad que a él le estoy agradecido porque él en los momentos difíciles que me pasaron fuera de lo deportivo que por ahí muchos no saben, él me acompañó y cuando me tuvo que esperar, me esperó y cuando me tuvo que decir, bueno, ya está, salí adelante de hecho cuando me pasó todo lo que me pasó con mi familia y todo eso yo prácticamente estuve en un momento muy complicado donde casi estuve en la depresión y todo eso y él fue el que me acompañó y estuvo, así que, bueno, son cosas que para mí como deportista y como persona, ¿no? marcaron mi vida y por eso que hace 16 años que convivimos, pero no solo conmigo sino con todos sus atletas, él forma parte de nuestra vida y es como nuestro padre porque cada cosa que nos pasa a nosotros él la toma personal y trata de guiarnos para bien y para que seamos personas de bien no solo los resultados, si bien él es su trabajo él fuera de lo que es su trabajo hace mucho más por nosotros que por la medalla en sí como él es de lobería, ¿no? en lobería armó casi un centro de entrenamiento impresionante ahí en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es esa convivencia en lobería? sabemos que va muchos, que los mete en la casa, que la familia cocina contanos un poquito esa intimidad de ir a lobería y estar unos cuantos días ahí entrenando con todo el equipo de atletismo bueno, yo actualmente hoy yo vivo solo, digamos, vivo en la casa de un amigo y me encuentro con Ariel en los entrenamientos, pero sí, cuando me inicié en el deporte de alto rendimiento allá por el 2009, iba a la casa de los papás de Ariel que la mamá, la tía, nos cocinaban y la verdad que para nosotros que somos chicos humildes, digamos porque la gran mayoría en ese momento no cobrábamos beca no teníamos sustento el sustento económico que tenemos ahora por ahí la mamá y él se ponían al hombro lo económico para que nosotros podíamos salir adelante y bueno, y eso se agradece un montón porque esto mismo que te decía anteriormente eso por ahí no se ve uno trata de llegar pero si no hay personas que te acompañen de la manera en lo que hizo él con nosotros es muy difícil porque vos tenés que tener en cuenta que la mayoría de atletas salen de la pobreza es la realidad y más en Argentina y si no hay personas que lo acompañen atrás es muy difícil que lleguen estamos hablando con Hernán Barreto medalla plateada en el último mundial de para atletismo de París 2023 Hernán, a lo largo de tu carrera recién vencías, comenzaste en el 2009 hicimos un poco el reconto de todos tus donde participaste mundiales, Juegos Paramericanos Juegos Paralímpicos y demás y has ganado muchísimas medallas a lo largo de estos años ¿sentís que sos reconocido como corresponde? no, yo creo que sí, hoy por hoy con esto de que la tecnología te acerca un poco más y estás un poco más cerca de la gente estás un poco más en lo que se dice en lo que a uno le llega pero no solo a mí me pasa sino que en general el deporte paralímpico por ahí todavía falta falta que explote falta que tenga un poco más de discusión si no son por los medios que se dedican de lleno al deporte paralímpico es muy difícil pero yo en línea general creo que esto va para un cambio y no es a modo de que por ahí los canales de televisión lo tomen nada mal pero a mí me pasa que por ejemplo en el sentido de hay medios vamos a poner ejemplos por ahí a veces dura la realidad pero voy a poner un ejemplo en otros países por ejemplo Brasil el deporte paralímpico se transmite en en canales de deporte y por ahí en Argentina no no llega o sea no no se difunde de la misma manera que se difunde en Brasil y por ahí eso eso te molesta un poco porque en definitiva no dejamos de representar nuestro país y no dejamos de llevar la bandera y somos todos argentinos y más allá de tener una discapacidad o no si eso es una realidad también es cierto que el de tenis de mesa convencional tampoco aparece o sea los medios de comunicación los grandes medios están enfocados claramente ya en un 98,5% démosle un changú duro y medio a lo que es el fútbol al fútbol local al fútbol internacional ahora donde está Messi o sea toda la si uno analiza y ve los programas todo gira 100% al fútbol aparte ahora está que la Premier League que la Liga de España que la Liga de Italia o sea ya no hay tiempo como para otras cosas ¿no? eso también es una realidad ya no es solamente un tema con el deporte paralímpico sino con cualquier otro deporte convencional no tiene no tiene el espacio que corresponde Sí, sí en realidad nosotros necesitamos un cambio rotundo a nivel de discusión en muchos en muchos deportes pero bueno yo creo que esto parte de la base de los referentes de de tener cuando tengan un lugarcito posicionarnos absolutamente y aprovechar este momento porque a través de una medalla pueden haber un montón de cambios es injusto que se tenga que ganar una medalla para que no sea solo la medalla lo que te llegue ahí pasa que los medios como el público son resultadistas ¿sí? porque está el romanticismo del deporte ¿sí? si no preguntemos a Messi que durante tantos años no pudo ganar nada no pudo ganar nada con la selección argentina y lo mataban por todo o sea si le pasaba a Messi ¿qué le queda al resto de los humanos? pero bueno eso es una realidad y no ser hipócrita que la gente y el que se emociona en un comentario también en Instagram y los medios son resultadistas de eso no hay ninguna duda por eso lo que vos decís el tema de la medalla ayuda claramente el triunfo deportivo ayuda al posicionamiento mediático pero también me pasa que por ejemplo hay mucha gente que que ve o sea que saben que nosotros estamos compitiendo y que está continuamente ahí preguntando ¿por dónde lo pasan? ¿por dónde lo podemos ver? entonces creo que es más problema de la televisación que de la gente porque si si vos lo transmitís creo yo esta es mi opinión yo creo que en algún momento el conjunto de la gente lo consume si hubiera un poco más de discusión y un problema de las organizaciones también ¿no? porque si si la propia organización no se molesta ni invierte en poder difundir su propia disciplina bueno ¿por qué habría que pedirle a otro? o sea también hay una hay algo hay algo interno ¿sí? donde siempre es más fácil echarle la culpa a los demás pero bueno eso es otra otra discusión para otro momento te preguntaba Hernán bueno el tema del reconocimiento hablamos de las medallas cuando uno hace repaso ¿no? tus medallas plateadas de bronce y alguna vez hemos hablado ¿el oro es tu gran obsesión? yo creo que sí pero soy 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 consciente de que hoy estoy te diría tres cuatro escalones abajo de de ese oro obviamente el deporte paralímpico a medida que pasa el que pasa el tiempo va va creciendo y cada vez por eso creo yo que para Argentina lograr una medalla en un mundial se disfruta el doble porque los otros países como por ejemplo Europa están muy por encima de nosotros y la realidad es que nosotros crecemos también pero pero si ellos nos ganan por goleadas por ponerte un ejemplo porque tienen otra infraestructura porque entrenan de otra manera y esto no quiere decir que sea en contra de mi país porque yo amo a mi país lo defiendo a muerte pero la realidad es que hoy por hoy nosotros estamos muy muy lejos de 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 lo que es Europa y y sin no poner Europa o poner a Brasil como ejemplo que llevó a 57 atletas y y ganaron en su gran mayoría ganaron un montón de de plazas y quedaron creo que segundo en el medallero si no me equivoco así que ahí ahí te das cuenta de que que ellos tienen un un potencial enorme en en lo deportivo y y bueno se nota y sin irnos muy lejos Colombia que tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros que hace 10 años no ganaba no ganaba una medalla paralímpica ganó más de 15 medallas en este torneo más todos los cupos que logró para el mundial o sea se ha transformado una enorme potencia regional Colombia superando incluso a a México la verdad que como te decía el deporte paralímpico va creciendo a niveles agigantados y y nosotros eh tenemos eh a veces esto mismo que te decía eh Ariel lo ha hecho muy bien ha salido a buscar los chicos a a barrio humilde porque a veces la realidad si no si no no lo no lo no lo buscá es muy difícil que lleguen eh y él lo ha hecho y bueno en parálisis cerebral lo que es FADEPAC eh hemos crecido un montón eh ya sea eh por por los logros que hemos tenido nosotros también pero también parte de la base del trabajo que ha que ha hecho Ariel junto con Adrián Botaro y Lizandro moderado Hernán y ahora como sigue todo esto como como planificas lo que queda del año y como planificas el 20-24 y el 20-24 todavía no no lo planifico porque todavía tenemos tenemos una competencia importante creo que ustedes bien lo mencionaban bien en los los juegos de Santiago de Chile eh creo que para nosotros eh poder meternos ahí eh y ganar la mayor cantidad de medallas que que se pueda eh nos va nos va a decir para qué estamos eh cuando empiece el año ¿no? eh pero se vuelvo a repetir esto es un un día a la vez y y y pensar en que hay cosas en la en la en la victoria eh se valoran pero también se aprende también y y trataremos de 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 solucionar algunas cosas que también eh quedaron pendientes ahí en en el mundial pero sí el el objetivo más importante ahora que tenemos es Santiago de Chile se van a sacar chipas con el brasilero y la realidad mira la realidad es que hoy por hoy eh si queremos estar en la pelea vamos a tener que trabajar el doble más que nada en los 100 metros eh eh porque es algo que 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 yo siempre lo digo yo no 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 soy un buen largador de en en 100 metros y la verdad que se se notó después de arriba somos fuerte pero en la en la partida en los 100 metros ellos me sacaron me sacaron la diferencia y bueno si hubiese tenido 20 metros más capaz que le ganaba no quisiera acotar que no solamente Hernán llegó a las finales de 100 y 200 metros sino que también Martín González o sea Argentina tuvo dos dos deportistas en una final entonces Martín González puede ser Diego no no Martín Martín Diego Martín Diego Diego Martín Diego Martín Diego Martín Diego Martín los dos ahí fueron finalistas así que también es muy importante la presencia de González en la final una vez más si ya lo habíamos hecho en en el Mundial de Rí perdón en el Mundial de Londres también había entre argentinos claro y en en Río también estaba Nico bueno Martín y yo y eso demuestra el trabajo más allá de que por ahí se finalice con la medalla y por ahí no se le dé tanta importancia al resultado de Diego pero es un chico que trabaja mucho también y que no se le da pero yo creo que cuando a él se le pueda dar va a ser un gran alivio para él porque viene laburando un montón y creo que se merece en algún momento lograr una medalla Fernán queremos agradecer de esta media hora de charla aquí en Paradeportes una vez más que es tu casa nos pone muy felices tus logros tu esfuerzo permanente la capacidad que tenés de durante más de 10 años estar en la elite estar siempre peleando un podio o estar en el podio así que la verdad que a través tuyo saludar a toda la delegación argentina a todos los deportistas a todo el cuerpo técnico a todos los guías que también han participado en distintas competencias por el gran trabajo que hicieron así que agradecerte una vez más por lo muy bien que representaste la Argentina bueno gracias a ustedes por la comunicación y bueno un saludo a toda la gente que estuvo ahí saludándonos a través de las redes para deporte y bueno a seguir a seguir por este camino que a veces es es pasito a pasito pero vamos logrando los objetivos que nos proponemos y bueno agradecer a Secretaría de Deporte y a LENAR que son la parte fundamental también de esto porque sin ellos nosotros no estaríamos en donde estamos también y agradecer a la a la FADEPAC que también nos acompaña a nosotros le mandamos a Gustavo Borre un gran saludo Hernán muchas gracias un placer charlar con vos así que nos estaremos viendo muy perdidos estamos viendo chau saludos para la familia y tus chicas un beso grande y así pasó una vez más Hernán Barreto medalla plateada y récord americano en 200 metros categoría T35 en el mundial de paratletismo de París 23 un deportista de élite extraordinario ¿no?